Vente número uno para acá, en caliente, vente para acá, está para la lista, está para la lista, número diez, vente para acá, un número uno, aquí nomás, aquí me dice el camarógrafo que tiene que ser, a ver dónde está la gente de Houston, eso, qué bonita, 25 segundos, compadre, compadrito, solamente 25 segundos, y comenzamos, ok, así para que saque la parte de la espalda, lo que tenga que bailar un poquito, porque después de esta, nos vamos a ir, para la siguiente parejita, y así sucesivamente, ok, corre la pierna, vaca, y arriba, diez sensaciones, y comenzamos, Sonido Lakin' Entertainment, Sonido Lakin' Entertainment Sonido Lakin' Entertainment ¡Suscríbete al canal! 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 Acá, por favor, le damos a la noche. Vente, mi hija, mi hija, hombre. Véngase para acá. Véngase para acá, por favor. Solo vente a pasar a cuatro. Ahora es uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Ok. Tienen que salir con todo, güey. Con todo, los pasos, broñitos, marmita, todo el rollo. Mija, con todo, con todo. A ver, vamos a ver si es 150 mil dólares esta noche. Vente, vente para acá, por favor. Aquí es la lucha. La misma dinámica, pero ahora te voy a dar 30 segundos. ¿Ok? 30 segundos. Vamos a ver si el corazón va a ocurrir. Cuando este juego va a salir un chino. Pero vamos a ver a qué rollo. ¿Ok? Ahora sí, muchachos. Márcame arriba, tenés sensación. Comenzamos el segundo round. Juan. Sonido Latim Entertainment. Sonido Latim Entertainment. Sonido Latim Entertainment. Sonido. ¡Gracias! 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 de estas tres parejitas una se tiene que retirar solamente una tiene que decir adiós si vota por la uno solamente por la uno por la dos o la tres por quien usted prefiera pero solamente por uno por favor para elegir a los finalistas de esta noche atención por favor grita la parejita número uno grita la parejita número dos grita la parejita número tres número uno número dos número tres 1, 2, 3 1, 2 sientes que todo no va bien quizás te cae ya, ya let's up, let's up hijo de su hijo de su ay, ay, ay ¿dónde está la gente de Houston? eso bonito, bonito, bonito ay, ay ok comadre ya pasaste ya pasaron ya pasaron ¿qué se siente ganar la final? muy bien ¿crees que vas a ganar? ¿me? 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 ¿depende de qué? lo que es público camisa no depende de lo que vengas porque se llama la vida échale, échale ganas, producción vuelta, marmelta, el polvo pasas peruvienas ¿cómo te llaman, hija? soy el sexo soy el chico que salió de rinza lo que siempre quiso más y son, y son bien, niña siempre quiso más vamos a ver si ganas esta noche ¿para qué te gringas? ¿está? ¿me? ¿eh? ¿onde trabajas? ¿eh? ¡jajaja! ¡es diversión! 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 ok, ¿cómo te llaman? ver... ¿qué pan se ha pamirado y ya va? somos un macho de salpas ¿si o no? Cario Pecho, ¿por qué? Indo pateando mirada นobel, barba a ver Ay, güey, habla de españoles, habla de Tarzán, hijo de su madre, pero soy de Albaquil, mira nomás. Ay, güey, ¿cómo te llamas, güey? Steven. Steven. Ay, güey. ¿En español qué es eso? Esteban. Esteban. Pero yo te lo hicieron. Me boté, me fue Steven. Sí, ay, güey, me puso Steven. ¿No te lo hicieron, güey? Me salió al mundo. Me pedí el colegio. Sí, güey. A ver, ¿vas ganar, güey? Sí, güey. Agüero. ¿Qué es Steven? ¿Qué es Steven? Ok, mira, güey, pero te tengo un gallo bien jugado. Ay, güey. ¿Cómo te llamas, camarada? ¿Cómo te llamas? Me espera de verga todo. Me hemos hecho el piel. ¡Aaah! Ja, 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 ja. A ver, de nuevo, de nuevo, ¿cómo te llamas? Messi. Me espera de verga todo. Me hemos hecho el piel. ¡Amándome! ¿Qué es Steven? Mira, de nuevo, de nuevo, a ver. A ver, de nuevo, espérame, espérame. ¿Cómo te llamas, güey? Me espera de verga todo. Me hemos hecho el piel. ¿Vas a ganar si o no? ¡Sí! ¡A huevo ese que... ¡Eso, man! ¡Ok! Así nomás lo voy a dejar ahí con el combo, ese guapo, ¿qué es ese guapo? ¡No, que eso es... El macho alfa Se manda ese bono Ok, mija, ¿cómo te llamas? ¿Ven? ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡No, ya! Estoy aquí, no te escucho nada ¡Mani, ¿cuántos sigues allá? A ver, ¿cómo te llamas? ¡Bri! 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 ¿Vas a ganar, Bri, sí o no? ¡Bri! ¡Así con el ese fiel! ¡Eh! ¿Cómo ganar? ¿Vas a ganar, si o no? ¡No sé! ¡No, vamos a ganar, Bri! ¡Eh! ¡Pero, tu par! ¡Qué pedo! ¡La divina, no la! ¡Bien! ¡Tengo 100 de comercio! ¡Una divina de la otra! ¡Y caliente! Ok, vean, vamos a tejer la máscara igual Ok ¡Muchas sueltas, amas, parejitas esta noche! ¡Vente para acá, comadre! ¡También tú! ¡Vente para acá, para este lado! ¡Aquí nomás! ¡Aquí! ¡Vante el programa! ¡Ahí está! Ahora sí, la promoción me dice que... ¡Hasta aquí! Ok ¡Les vamos a dar un minuto para que bailen al son que le toquen, compadre! ¡Banda, norteña, zapateado, cumbia, merengue, reglentón! ¡Hijo! ¡Lo que ustedes quieran! ¿Eso quiere? ¡Chido! ¡A huevo! ¡Acá! ¡Yemi! ¡Chido! ¡Sí! ¡Ok! ¡Al son que le toquen, compadre! Les voy a dar un minuto, pero ustedes van a ir así nomás. Uno contra uno. Así para que estén con todo. Se dejen caer, compadre. Los pasos prohibidos. Lo que usted quiera. Maroma, lo que sea para arriba. Todo se vale esta noche. Un minuto nada más. Y a ver, vamos a saber quiénes son las noves de esta noche. ¿Ok? ¿Están bonitos? ¿Allá están bonitos de este lado? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok ¿Ustedes de aquí de este lado? Órale, pues. Ahora sí. Márcame arriba. Diez. Esa es la noche. Y... ¡Comenzamos! Sonido, lápiz. Sonido, lápiz. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Solamente uno. ¡Vamos! Sonido, lápiz. 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 ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Socimos ahora! ¡Dale! 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Siento la receta! ¡Se va a quedar en el pan de ese güey! ¡Échale! 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 ¡Vámonos! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Échale! 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 ¡Ey muchachos! ¡Súbales, súbales, súbales! ¡Y seguimos funcionando! ¡El ritmo carnavalero! ¡Sí! ¡Para ti! ¡Mételo! ¡Sácalo! ¡Mételo! 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 ¡Mét ¡Consigua! ¡Consigua, dale! ¡Consigua, dale! ¡Consigua, dale! ¡Consigua, dale! ¡Fuerte el aplauso! ¡Incresión! ¡Incresión! ¿Qué arrastrar esta noche? ¡Ok! 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 A ver mi gente, ya no les voy a decir más nada! A ver, grito a la parejita número uno Grito a la parejita número dos ¿Quieres que lo dejemos así y no le damos otra vez? Otra vez Masoquista le gustan los chingadasos Ok, grito número uno Grito número dos ¡Ahhh! ¡Ya, güey! ¡Ya! 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias mi hija por participar! ¡Compadrino! ¡Con todo! ¡Con todo papá! ¡Muchas felicidades! ¡Compadrino! ¡Gracias! ¡Gracias por participar esta noche! ¡Premio! ¡Premio! ¡Cuánto premio, eh! ¡El premio está! ¡Los 50 mil balos! ¡Cuánto premio! ¡Buenos! ¡Ahorita vamos para allá arriba! ¡Le vamos a dar el premio en Dígame! ¡Achekúrle! ¡Somos los canadores! ¡Vamos a ir a borrarle el barro! ¡Ahí arriba! ¡Está bien! 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 ¡Suscríbete al canal!